Estamos con una alta sensación, vamos a tener aplicaciones para visualizar fotos, reproducción de música, videos, cualquier otro tipo de ejercicio. Podemos compartir incluso inmediatamente. ¿Hoy llegando a tiempo de la pila? Alrededor de dos horas, dos horas y media. Es un equipo ultra lluviano para trabajo realmente sencillo, pero ya en el área de multimedia es un equipo bastante sencillo. La producción de audio, la producción de videos.